... Bueno, hemos participado un grupo de intendentes a lo que aquí en Israel le llaman alcaldes. Somos todos de la provincia de Córdoba y algunos funcionarios del ministerio, del gobierno de la provincia de Córdoba, invitados por dicho ministerio y también por la FAMT, que es la Federación Argentina de Municipios. Y realmente participamos de una parte de seminarios y de trabajo de todo lo que son las energías renovables, que Israel conoce mucho de este tema. Bueno, lo que hemos encontrado como rescatable realmente es todo lo que se refiere a los espacios verdes de Israel y todo lo que hace al reciclaje y al cuidado del medio ambiente. Ellos han hecho mucha conciencia, yo creo que van a ser y son pioneros en el mundo en este caso. Y realmente lo han tomado así como lo han tomado en conciencia, fueron todos sus problemas territoriales y religiosos. Y me impactó la conciencia que hacen y la competencia en el buen sentido de la palabra que existe entre municipios con respecto a todo lo que es la ecología. Eso lo fortalece a cada una de las ciudades y nos está dando un ejemplo hacia el mundo. Quiero decirle a mis compatriotas que realmente hagamos conciencia de todo lo que es la ecología, que empecemos a transmitir a cada uno de nosotros el cuidado del medio ambiente y que es el único camino que nos queda para seguir viviendo en este planeta, es cuidar todo esto, lo que es el aire, lo que es el espacio verde, y hacer conciencia que sin esto no se puede vivir en contra de la naturaleza. Simplemente agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, agradecer a la FAM y agradecer al gobierno de Israel, especialmente al alcalde donde nosotros creo que es Saba o algo por el estilo, que no lo sé pronunciar, que realmente nos dio una gran hospitalidad, nos recibió y nos transmitió toda su sabiduría para que nosotros nos podamos llevar a nuestro país. Saba o algo por el estilo de la provincia de Córdoba,